Hola, soy Viviana. Hola, y yo soy Carlos. Buenos días. Justo de verles en este día a todos los que nos están viendo. Somos del Ministerio Infantil y Adolescente. Mi esposa se llama Viviana y yo me llamo Carlos. En esta mañana quiero compartirles una cita que está en la Palabra de Dios. Sin antes, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en este nuevo día en época de pandemia. En Ecclesial 3.3.1 dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice la Palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para tener novia, hay tiempo para casarnos. Tal vez esté viviendo una etapa en su vida que es la adolescencia. Y en la adolescencia usted tiene tiempo para hacer unas cosas diferentes a la juventud, diferente a las personas de la tercera edad. Por eso en este día queremos compartirle nuestra historia de vida en nuestra etapa de juventud. Porque nosotros también fuimos jóvenes, adolescentes como tú. Y tal vez los tiempos han cambiado, pero Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces quiero darle la palabra a mi esposa que les va a contar cómo fue la historia de su adolescencia. Entonces, mi amor, tienes la palabra. Bueno chicos, les quiero contar mi vida en la adolescencia. Conocí al Señor a los 12 años, que fue un privilegio. Y Dios me guardó y me libró de muchas cosas. Doy gracias a Dios porque llegó a mi corazón en la edad oportuna. Viví con mi papá, mi mamá y yo, ya que yo soy hija única. Mi adolescencia transcurrió muy normal. Yo era una niña muy responsable, muy disciplinada. Quería, sabía lo que quería. Era una niña muy ubicada. Entonces, doy gracias a Dios porque mi papá fue una persona muy responsable. Siempre muy atento a su hogar. Mi mamá fue una mujer llena de sabiduría. Y gracias a eso recibí muy buenos consejos y muy buenas directrices para seguir adelante. Durante ese tiempo de la adolescencia, seguí también en mi ministerio de la iglesia. Y a raíz de eso, en un momento dado una administración muy especial en la iglesia. Fue algo que aún marca mi vida porque en esa administración Dios habló de mi corazón y me dijo que Él iba a guardar mi corazón, que Él lo iba a cerrar hasta que llegara el hombre que Él había preparado para mí. En ese momento que llegara ese hombre que Dios había preparado para mí, ese corazón se abriría y Él prepararía muchas cosas a mi alrededor. Y ahora entiendo qué eran esas cosas que Él prepararía a su alrededor, que fue el corazón de mi padre. Ya que mi padre, pues, no conoce a Dios y siempre, nunca le ha gustado el ambiente cristiano. Entonces Dios tomó todo ese tiempo para preparar el corazón de mi papá. También durante ese tiempo de la adolescencia, hice una lista del prototipo de hombre que yo deseaba. Como primero, era que ese hombre amara a Dios sobre todas las cosas. Yo sabía que si ese hombre amaba a Dios, me iba a amar a mí, me iba a respetar, me iba a ser fiel. Entonces yo ya iba a asegurar que si Él amaba a Dios, pues me iba a amar a mí y todas las demás cosas vendrían por añadirme. Entonces tenía mi lista, entre esas estaba eso, estaba también que Él fuera alto, fuera mono, de ojos azules. Físicamente ese era mi prototipo y muchas cualidades más había en esa lista. Entonces, bueno, fue avanzando, fue avanzando la adolescencia, llegué a la juventud, yo seguía orando por esas listicas, seguía orando por mi esposo. Y cuando conocí a Carlos, Dios preparó todo para conocernos y nos dimos a conocer a través de Internet. Cuando Él se desistía en Messenger, entonces a través del Messenger nos hicimos amigos, nos iba a ir jugando a Medellín. Y así comenzó la relación, a conocernos, a hacernos amigos y luego llegó la etapa del noviazo. Donde me iba a conocer tal cual como yo era, que Él supiera cómo era Viviana en todas sus áreas, para que de pronto, cuando nos casáramos, no hubiesen sorpresas. Y creo que así debe ser, darnos a conocer tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y el fin de ese noviazgo fue el matrimonio. Entonces doy gracias a Dios por eso, por ese tiempo y porque preparó mi vida y preparó la de mi esposo. Le abrimos la sala de nuestra casa para compartirles nuestra historia en nuestra adolescencia y las decisiones que tomamos y las estamos viviendo hoy. Pues mi adolescencia fue, yo y una familia numerosa, somos seis hermanos, contrario a mi esposa que es hija única. Y pues la vida de seis hermanos fue un poco complicada, fuimos desplazados de la violencia, mi papá fue asesinado, no tuve la imagen paterna, pero Dios siempre sufrió esa ausencia de nuestros padres. Tal vez yo no era cristiano y no entendía, pero Dios siempre estuvo ahí. Tuve una madre ejemplar que siempre cuidó de nosotros y gracias a Dios lo que soy y se lo dejo a mi mamá. Tal vez como muchos de ustedes la etapa de la adolescencia es una etapa crítica donde como chicos o adolescentes tal vez algunos no tienen sueños ni metas, pero tal vez tú si tengas sueños y metas tengas anhelos, tengas el anhelos de casarse con una mujer más adelante o un chico más adelante, pero como dice la palabra Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y pues en mi etapa de adolescencia yo que pensaba, yo estaba estudiando, pensaba en tener un trabajo, comprarme una propiedad. Es más, dejé jugar a los 15 años con carritos. Tal vez los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia, los principios límicos no cambian. Entonces, ¿qué debes estar haciendo en esta etapa de adolescencia? Debes estar preparando, debes estar estudiando, para que en un futuro cuando seas una persona mayor, una persona responsable, tenga algo que ofrecerle a la persona con quien te vas a unir para toda la vida. Bueno, como les decía, terminé mis estudios, entré a la universidad, estudié con mucho esfuerzo, me tocaba trasnochar, caminar, inclusive alguna vez me tocó aguantar hambre, pero Dios tenía un propósito para mi vida. Dios me estaba preparando, estaba preparando mi corazón. Y como todos ustedes nos enamoramos de alguna mujer alguna vez que nos hizo sufrir, nos hizo salir lágrimas, pero no era la mujer que Dios tenía dentro de sus planes para mi ayuda idónea. Dios estaba preparando mi corazón. Pasaron los años, pasaron los años que la gente decía, oiga, usted lo va a dejar en tren, lo va a dejar en bus, o se va a volver bombril. Pero yo estaba seguro que Dios tenía una idónea, una perfecta para mí. Dios la estaba preparando allá en un pueblo muy lejano, en Andioquia. Dios la estaba preparando igual que a mí. Por eso, chicos, yo lo animo, le motivo en este día que espere en Dios, confíe en Dios. Dios tiene una princesa, no escoba el sapo, porque a veces por los afanes escogen el sapo. Dios tiene una princesa, un príncipe para ti. Dios tiene un plan para ti, pero no debes adelantar los procesos que Dios tiene. En la edad que estás, no estás preparado para un novia, eres inmaduro. No estás preparado para una relación. Así que el tiempo de hoy es para estar preparándose, buscarte a Dios, servirle a Dios, estudiar. Que más adelante, cuando Dios tenga el tiempo preparado para ti, cuando ya seas un profesional, tengas una responsabilidad, le voy a ofrecer un futuro a su esposa. Como decía mi esposa, Dios aparejó todo. Dios me permitió ir a Medellín. Conocí a Viviana. La relación no fue muy buena al principio, pero Dios fue aparejando todo. Hasta que el día que llegó, yo le dije a Viviana, Viviana, pues me gusta. Y yo, pues bueno, no viemos. A usted no me gusta, pues no viemos. Y pues yo quedé como sorprendido, porque pues, como así que no lo quiero, pero no viemos. Sin embargo, nos dimos la oportunidad. La relación fue creciendo. Al cabo de un tiempo, yo le dije, pues casemos. Y ella dijo que sí. Es decir, ya Dios había preparado todo. Y uno de los grandes dilemas era quién se venía o quién se iba. Pero Dios ya tenía todo preparado. Dios con su corazón vivía nada. En vez de separar, ya dice, aunque ella era hija única, fue algo difícil. Pero Dios tenía dentro de sus propósitos todo. Dios aparejó todo. Dios nos aparejó en todo lo que habíamos anhelado para nuestro matrimonio. Así que, chico, Dios siempre apareja las cosas. Dios está en control de todo. Así que no tiene por qué estar afanándose. Dios tiene un propósito para tu vida. No adelantes los procesos, porque vas a sufrir. Cuando esperamos en la voluntad de Dios, Dios aparejará todo. Estamos gracias a Dios que el 23 de julio del 2011 nos casamos en Medellín. Hoy en día tenemos un hogar muy bonito. Tenemos nuestra hija que se llama Isabela. Dios nos ha bendecido económicamente. Servimos a la iglesia con chicos y adolescentes. Chicos, Dios les bendiga. Esta es nuestra corta historia de amor. Esta es nuestra historia de vida. Y damos gracias a Dios por eso. Bueno, chicos, ya para terminar, pues les contamos nuestra historia de vida. Como todos ustedes, adolescentes, están en lucha. Y esto creo que como les decíamos, todo tiene su tiempo. Todo es perfecto dentro de su tiempo. Y gracias por escucharnos en este día. Espero que tomen en cuenta nuestros consejos. Dios les bendiga. Y recuerden, todo tiene su tiempo. Bueno, chicos, nos despedimos, los extrañamos, los queremos mucho. Esperamos que escuchen y tomen las cosas que les sirvan. Y si en este momento ustedes dicen, es que a mí no me está pasando nada de lo que ellos están diciendo. Tranquilo, llegará el tiempo. Y papás, sean esos confidentes de sus hijos. Los animamos. Bendiciones. Bendiciones.